a a que regrese de alguna manera Porfirio Muñoz Ledo a echarles montón contra el presidente, la bastida nada más falta que regrese Gamboa Patrón y que por ahí se aparezca Malio Fabio Beltrones pero en el PAN en el PAN también se están cayendo a pedazos ¿a quién tienen como referente? ¿a Vicente Fox? ¿a Diego Fernández de Ceballos? híjole o a Francisco García Cabeza de Vaca déjame plantearte este caso y me das tu opinión hablando de quienes se suben al ladrillo y se marean con el poder el periodista el maestro Miguel Vadillo en su columna del diario El Independiente revela que están listas las órdenes de aprehensión contra el gobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca revela que autoridades de México y de Estados Unidos tienen listas y a la mano las órdenes de aprehensión para ejecutarlas en contra del gobernador de Tamaulipas el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca a quien le imputan vínculos con cárteles de México y de Colombia y que en el caso mexicano habría negociado con la organización de Sinaloa y que ante la aprehensión y encarcelamiento en Estados Unidos del entonces líder del cártel Joaquín El Chapo Guzmán son sus hijos los chapitos quienes quedaron al frente de dicha organización criminal un grueso expediente contra García Cabeza de Vaca describe detalladamente las empresas fantasma que fueron utilizadas por él los nombres de todos sus cómplices los familiares involucrados que incluyen esposa, padres, hijos, hermanos las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio los múltiples viajes realizados al extranjero así como intrincadas operaciones financieras que le permitieron acumular cientos de millones de pesos por presuntos vínculos con bandas de narcotráfico y cuyos recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen en las indagatorias de la Fiscalía General de la República iniciadas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República participaron la UIF la Unidad de Inteligencia Financiera comandada todo ese tiempo por Santiago Nieto el SAT el Centro Nacional de Inteligencia y otras áreas especializadas de la propia Fiscalía General de la República en el amplio expediente se explica que el gobernador del estado de Tamaulipas realizó operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos que de acuerdo con sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 recibió un total de 48 y medio millones de pesos por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita prácticamente derivados de la delincuencia organizada así como del desvío de recursos públicos entre los puntos destacados del expediente está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos familiares acumularon 30 propiedades 18 en México y 2 en Texas en Estados Unidos por un monto aproximado de 160 millones de pesos los involucrados en la propiedad de esos inmuebles son García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez Leal su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca su padre Manuel García Oresti su suegro José Ramón Gómez Reséndez sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca la esposa de Ismael Evelyn Aime Rodríguez Garza además en la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava son accionistas varios integrantes de esta familia como principales cómplices de García Cabeza de Vaca aparecen los presuntos empresarios Juan Francisco Támez Arellano Baltasar Higinio Reséndez y Juan Elú García este último claramente identificado como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera y quien utiliza varios seudónimos y registros fiscales Manuel Rodolfo Trillo Hernández Manuel Garza Espinosa y Ladislao Vázquez López en el caso de Juan Elú García la indagatoria revela que fue denunciado e incluido en la lista de personas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera y la razón es porque está identificado que funge como operador financiero del propio Chapo Guzmán debido a la anterior señal el análisis elaborado por las autoridades financieras existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avaluz y Peritajes del Sur procedan de la delincuencia organizada y solo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos de lo cual destaca que dichos recursos fueron utilizados para realizar la adquisición de un departamento por parte de la empresa T612 para García Cabeza de Vaca de igual forma destaca el vínculo corporativo que tiene esta última empresa con su accionista mayoritario Juan Francisco Támez Arellano quien recibió depósitos entre abril de 2016 y abril de 2017 por un total de 40 millones 97 mil 278 pesos y 9 centavos e hizo retiros por 40 millones 188 mil 441 pesos con 48 centavos de dichos depósitos identifica a su principal ordenante consultores Birn por 19 millones 240 mil pesos y cuyo RFC aparece en el reportaje que publica el maestro Miguel Vadillo en el periódico El Independiente esta empresa aparece en las listas del SAT definitivos del 14 de agosto de 2019 adicionalmente recibió un millón 400 mil pesos entre agosto y octubre de 2016 de Pant Group SC la cual también fue incluida como simuladora en las listas del SAT el empresario Támez Arellano recibió entre marzo y mayo de 2018 tres cheques por 48 millones 607 mil pesos de los cuales 33 millones 553 mil 500 pesos provienen de Baltasar y Ginio Reséndez Cantú este último aparece en documentos fiscales con actividad de constructor y presenta operativas de 2004 a 2006 en donde se prueba que rompe su perfil transaccional lo cual no coincide con su historial de operaciones financieras entre los movimientos financieros de Reséndez Cantú destaca que ha recibido recursos principalmente de Estados Unidos por 243 millones 168 mil 80 pesos y 470 mil dólares que al tipo de cambio actual equivalen a 9 y medio millones de pesos esta situación tampoco es congruente con sus operaciones fiscales ya que sus declaraciones de 2012 a 2018 las registró en ceros tampoco se identifican declaraciones informativas múltiples ni de terceros mientras que se observa que en varios cheques de caja no se localiza no se localizan las cuentas de las contrapartes es decir aquí habría lavado de dinero y también el periodista Miguel Vadillo en la revista Contralínea publica que con información de inteligencia de Estados Unidos se descubrió que el gobernador de Tamaulipas el panista Francisco García Cabeza de Vaca aparece en 17 reportes de actividades sospechosas denominadas SAR Suspicious Activity Reports en donde también se hace mención a su esposa a su madre y a sus hermanos sobre esto el extitular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto quien hoy ha sido blanco de innumerables ataques hasta de Roberto Gil Suart el panista Roberto Gil Suart uno de los hombres en su momento más cercanos a Felipe Calderón y quien hay que decirlo porque podría tener motivaciones hasta personales ese ex esposo de la hoy esposa del del doctor Santiago Nieto pues dice Santiago Nieto caerás muy pronto así advierte el extitular de la unidad de inteligencia financiera a Cabeza de Vaca quien asegura es corrupto y que hay pruebas Santiago Nieto extitular de la UIF respondió a las acusaciones del gobernador de Tamaulipas el panista Francisco García Cabeza de Vaca quien lo llamó sicario y aseguró que la justicia pronto alcanzará a los corruptos que se han escondido detrás del fuero de servidores públicos en su cuenta de Twitter escribió Cabeza de Vaca ya te vas en cuyo mensaje asegura que las pruebas son contundentes contra García Cabeza de Vaca y añadió cumplí con mi función y lo volvería a hacer Peña Nieto es el autor de las denuncias contra el gobernador panista de Tamaulipas ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada lavado de dinero defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito delitos por los que fue desaforado por la Cámara de Diputados pero no ha sido detenido por dos controversias constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvería la próxima semana mi querido Jaime hay mucha carnita en esta en esta trama por cierto me corrige nuestro jefe de informaciones Francisco Tamés no Tamés Francisco Tamés uno de los personajes de esta trama en torno a Francisco García Cabeza de Vaca ¿cómo cómo ves este escandalito? fíjate que yo creo que yo acabo aún sin entender muy bien cómo es que todo el Estado mexicano ha sido incapaz realmente de neutralizar a un hombre como Francisco Javier Cabeza de Vaca porque no ha sido solamente Francisco Javier Cabeza de Vaca acuérdate que desde la presidencia de Felipe Calderón ese Estado se convirtió literalmente en un Estado fallido porque eran los carteles quienes imponían su ley el cartel de los Zetas el cartel del Golfo y hace apenas un año tú te recordarás Vicente hace apenas un año a estas horas nos informaban de la muerte creo que no me acuerdo muy bien si eran la muerte de 18 personas a raíz de una disputa por las plazas por esa plaza en Tamaulipas y luego el asesinato de los inmigrantes centroamericanos que fueron ejecutados en fin yo creo que Tamaulipas se convirtió en el epicentro de lo que es un narcoestado un Estado fallido y sin embargo la Federación nunca fue capaz de meter en cintura Tamaulipas desde que insisto desde que Calderón desató la guerra sigue siendo un enorme generador de violencia a pesar de que no tienen más de un millón de habitantes entonces y además es puente de ingreso de comunicación con Estados Unidos y Reynosa y Tamaulipas se han convertido también en fuente de continua investigación de la DEA del FBI porque ellos conocen bien como ellos más que nadie saben cómo ha estado la estructura de poder y la colaboración entre el gobierno estatal y los cárteles de la droga por eso yo creo que esta información que revela Vadillo es muy interesante y espero espero que no se les vaya que no se escape cabeza de vaca porque cabeza de vaca es solamente una pieza es una pieza porque han sido durante décadas décadas en la que el poder en ese estado estuvo a merced del crimen organizado a pesar de que está en un centro neurálgico donde abunda los trabajos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos donde operan y mucho y donde ha habido incluso ataques contra el consulado de Estados Unidos o sea Tamaulipas para mí es un caso aparte hay gente que ha sobrevivido a vivir en Tamaulipas en Reynosa y yo solamente espero que en esta ocasión sí que se detenga porque la semana próxima es cuando se da a conocer el pronunciamiento de la Suprema Corte y espero que se dé en el sentido correcto porque ciertamente García Cabeza de Vaca ha sido objeto de investigaciones por parte de la DEA en Estados Unidos y también tiene sendos expedientes del lado mexicano va a ser un caso paradigmático desde mi punto de vista que va a permitir entender un negro capítulo en la historia de ese estado donde el crimen organizado logró penetrar hasta la cocina donde sobornó a gobernantes a políticos a cuerpos de la policía va a estar muy interesante y yo creo que en este sentido la justicia del lado mexicano ha tardado muchísimo ha tardado muchísimo en llegar y este este retraso este nuevo retraso es es una forma de decir que son incapaces de ir contra estos mafiosos a mí esa es una de mis grandes frustraciones que tengo porque si uno mide el grado de frustración de la gente en Reynosa y en Tamaulipas la gente mira la gente en Tamaulipas ha perdido familiares tiene hijos encarcelados este han desaparecido mujeres y en todo este tiempo realmente la justicia no ha estado a la altura de circunstancias por eso yo espero que la próxima semana después de este fin de semana que se nos cruza haya buenas noticias y finalmente el señor Francisco Javier cabeza de vaca finalmente rinda ya ante la justicia y se le demuestre todas y cada una de las acusaciones que hay en su contra querido Jaime cerremos invitando a la gente para que te apoye para que se suscriba a tu canal en youtube en youtube y se le demuestra